el domingo y dijo no, más trabajo el domingo, el domingo es el día del Señor porque los cristianos honran y fue la madre de Constantino Helena a Jerusalén y fue a Belén donde Jesús había nacido en el establo levantó el templo de la natividad para recordar el sitio, allí estuvimos donde Cristo nació vemos como el Evangelio inundó el mundo ahora, que vamos nosotros a decir de Estados Unidos donde está y no voy a hacer historia porque quiero terminar ya ya Héctor me está mirando ahí con los ojos que pasó en Estados Unidos le dije que Charles Parham en el 1901 el teólogo de Pentecostés le ministró a Agne Osman y recibió el notismo del Espíritu Santo pero en el 1906 en la calle Azusa 312 en el centro de los ángeles vino un tejano llamado seismó un moreno que le faltaba amor y este hombre empezó a buscar a Dios en la calle Azusa 302 y allí en 1906 hasta el 1909 se produjo el derramamiento del Espíritu que inundó el mundo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios te alabamos y en pocos años en pocos años ya Estados Unidos que apenas tenía algunos creyentes en cuestión de 4 o 5 años ya había millones de Pentecostales y en el 1980 Estados Unidos tenía 50 millones de Pentecostales aleluya gloria a Dios alabado el Señor alabado el Señor para que usted vea como el Espíritu Santo es el abono que hace crecer la iglesia amén gloria a Dios hoy en día el mundo está lleno del Pentecostalismo aleluya gloria a Dios hay un libro por ahí que se llama cuidado ahí vienen los Pentecostales aleluya porque donde llegan los Pentecostales arrasan amén gloria a Dios donde se establecen los Pentecostales ahí limpia gloria a Dios aleluya porque el Espíritu Santo es el que hace la obra gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios en la América Latina para que usted oiga en la América Latina hay más de 20 millones de evangélicos gloria a Dios en la América Latina y del 80 al 90% de todos esos millones son Pentecostales aleluya gloria a Dios gloria a Dios para que usted vea la influencia del Pentecostalismo gloria a Dios para que usted vea por qué dice ese libro el título cuidado que ahí vienen los Pentecostales gloria a Dios gloria a Dios porque Pentecostés es la respuesta de Dios al hambre a la necesidad espiritual del hombre y la mujer porque Pentecostés es la evidencia de Dios a través de sus dores a través de los milagros de las maravillas que hace Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor sí necesitamos el Espíritu Santo amén diga necesitamos el Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo conociendo que el movimiento Pentecostal ha sacudido al mundo y le ha impartido la vida del Espíritu a la Iglesia tontos seríamos si no nunca amén gloria a Dios 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 necesitamos algo más que religión amén gloria a Dios necesitamos la presencia de Dios amén gloria a Dios yo veo en ustedes hombres y mujeres sin ser no yo veo en ustedes hombres y mujeres que tienen necesidad de Dios como la tengo yo y vean ustedes hombres y mujeres donde Dios se quiere derramar gloria a Dios hombres y mujeres que Dios quiere llevar gloria a Dios que Dios quiere darle la experiencia gloria a Dios de su Espíritu gloria a Dios gloria a Dios le invito a cerrar los ojos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor te doy gracias con la presencia del Tue Espíritu gracias Padre he dedicado tu palabra con el objetivo de que tu bendigas a este pueblo de que tu glorioso Espíritu Santo se derrame sobre cada creyente y en esta hora yo ruego que si alguno de los amigos que nos visitan todavía no le ha entregado su alma a Cristo recibiéndolo como su Dios y Salvador gloria a Dios que lo pueda hacer en esta hora y mientras todos oran por favor amigo y amiga que nos visitas en esta mañana tarde si tu quieres que Cristo sea tu Dios te perdone y te salve y quieres recibirlo como tu único Dios y Salvador levanta la mano Dios le bendiga quien más levanta su mano diciéndole a Cristo yo quiero que me salve yo quiero ser un hijo de Dios yo quiero tener la salvación que solo Cristo me brinda yo no quiero religiosidad yo quiero salvación comunión con Dios si alguien más todavía no ha entregado su vida a Cristo levante su mano si usted quiere que Él le salve le haga un hijo una hija de Dios yo voy a llorar con usted le voy a pedir a mi hermana que levantó su mano ven y le voy a decir a usted una cosa prepárese para que reciba el Espíritu Santo cierra tus ojos repite conmigo Señor Jesús te doy gracias por estar en tu casa y haber recibido tu palabra yo te recibo a ti como mi Dios y mi Salvador perdona mis pecados salva mi alma e inscribe mi nombre en el libro de la vida en los cielos yo te seré fiel te buscaré y te amaré solamente a ti Padre gracias por Jesús gracias por Jesús amén 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 cuánto dan gracias al Señor por nuestro Señor con esta mañana vamos a hacer tres cosas y decimos la primera la segunda es si usted está enfermo póngase el pie ahí donde está para que recibas un milagro de Dios si tienes una necesidad atrévete a creer que Dios me va a sanar que Dios me va a libertar no importa lo que tengas no importa si el médico dijo no hay cura olvídate lo que para el hombre es imposible para Dios es posible dice el Salmo 107 20 envió su palabra y los sanó yo voy a enviar la palabra de Dios para que el te san ahora solamente tú admite Dios me va a sanar cuando usted va a la consulta del médico usted no va para que el médico le cure usted ha venido a la iglesia está en el dispensario celestial admite ahora Dios me va a sanar ¿cómo? como le tumbó la verruga a aquel hombre de la espalda como él sabe hacer los milagros como él sabe abrir los ojos los oídos sanar el corazón aquí en este mismo lugar te estipicó aquella abuela vino aquí te estipicó ¿sabe lo que dijo esa abuela? dijo mi nieto tenía cuatro riñones a ver si quien hace con uno solo pero este tenía cuatro riñones y dice y lo llevamos al doctor pero nuestro nieto estaba en muy malas condiciones y cuando lo llevamos al doctor el doctor dijo vamos a operar y a quitarle uno de cada lado pero en eso nos enteramos que el pastor Orsonville estaba dando una campaña en La Habana y dijimos vamos allá y llevamos a nuestro nieto él hizo una oración y cuando le tocó el turno del médico que llevamos a nuestro nieto al médico para que lo examinara para ver cuando hacía la operación cuando le hizo ultrasonido y le hizo radiografía ¿sabe lo que dijo el médico? ¿a dónde ustedes le han ido? ¿qué le han hecho al muchacho? se fueron a otro médico y no me dijeron nada y la abuela testificó y ¿por qué doctor qué pasa? dice porque solamente tiene un riñón a cada lado y los otros riñones han desaparecido y tiene una cicatriz al lado como que fueron operando gloria a Dios santo y entonces la abuela le dijo lo llevamos a la iglesia y oraron por él y el señor le dejó hasta la cicatriz como que lo operó para testimonio gloria a Dios ¿usted cree eso? amén gloria a Dios lo que para los hombres es imposible para Dios es posible admite Dios lo va a hacer en mí así de sencillo de sencillo yo le digo a mi esposa prepárate que te voy a llevar un mono ay que contento gloria a Dios y ya yo también arreglándose que mi esposo me va a llevar al mol aunque sea coger fresco que no cobré ahora usted póngase contento Dios te va a sanar alegrate Dios me va a sanar Dios me va a sanar Dios me va a sanar dile al que está a tu lado tú que estás enfermo Dios me va a sanar confiésalo 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 Dios me va a sanar confiésalo confiésalo Miguel Ángel confiésalo ahí dígale ahí a la hermana Dios me va a sanar aleluya leila dile ahí a la hermana a Teresita Dios me va a sanar Teresita mírala ahí deparada al lado tuyo vestida de negro mírala ahí dile a Teresita Dios me va a sanar a ver dile ahí mi páncreas va a ser hecho nuevo mi presión se va a normalizar la próstata se va a desinflamar mis nervios se van a acordar yo leí esta mañana en la internet revisé y me horroricé cuando leí una noticia allí y si el diablo está haciendo barbaridades ¿por qué Dios no va a hacer cosas hermosas? amén gloria a Dios leí ahí que un kenya ¿no? un hombre de kenya mató al compañero y le comió el corazón y el cerebro gloria a tu nombre es el suerte y misericordia oiga ¿no sabe lo que matara a su compañero? le comió el corazón lo compreció y el cerebro o era muy inteligente el tipo y me pasa la inteligencia pero no es una barbaridad amén no se están oyendo barbaridad amén dice la biblia cuando el pecado abunda la gracia sobreabunda amén gloria a Dios por eso tenemos que creer que hoy va a pasar algo grande aquí en Corel Dios va a ser algo grande Dios se va a glorificar en ti vos chisa goisa prepárate que voy a orar por ti padre en el nombre de Jesús estoy enviando la palabra de salud conforme al salmo 107 envió su palabra y lo sanó yo envío palabra de liberación palabra de salud en el nombre de Jesús hecho fuera el diablo los demonios la enfermedad las infecciones los tumores las disquinesias toda atadura del diablo sea reprendida en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios por favor fluye fluye sana libera arranca tumores cambia páncreas corazón ojos tímpanos úteros ovario próstata quita inflamación dolor quita inmovilidad derrama sobreabundantemente sobreabundantemente la gracia tuya ahora y milagros ocurran dije que ocurran milagros en el nombre de Jesús sanidades prodigios lideraciones ahora mismo Espíritu Santo de Dios muévete en medio de tu pueblo muévete en medio de tu iglesia Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo quiero estar contigo recibir tu gozo paz y armonía del fuego que quema que quema así mi ser se llena se llena y no habrá problema que venga que no venza en ti del fuego que quema que quema así mi ser se llena se llena y no habrá problema que venga que no venza en ti Espíritu Santo Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo quiero estar contigo recibir tu gozo paz y armonía del fuego que quema que quema así mi ser se llena se llena y no habrá problema que venga que no venza en ti del fuego que quema que quema así mi ser se llena se llena y no habrá problema que venga que no venza en ti dale un alabanza al Señor dale gracias al Señor dile gracias dile gracias Señor a ver busca lo que tú tenías busca el tumor la hernia busca la inflamación pélvica mueve el brazo la columna la pierna abre los ojos oye en el nombre de Jesús el te está sanando voy a seguir a la tercera y última cosa que vamos a hacer pero primero quiero ver una mano que se levante y me diga lo que yo tenía se fue Dios me acaba de sanar de liberar uno solo que Dios lo ha hecho amén gloria a Dios pero mira tú que ya estás sintiendo tu cuerpo un solo testimonio no voy a dar lugar para más hay 15 personas que pueden testificar ya pero solamente voy a oír uno porque quiero pasar a buscar el bautismo del Espíritu Santo los que no hablan el lengu una de las personas que estaban enfermas y ya siente que Dios le sanó yo oré para que Dios te sanara y Dios te sanó la primera mano te puedo decir que tenías vida y ya estoy sanada y ya estoy sanada a ver hasta donde podía levantar su brazo no podía levantar su brazo y ahora mire como lo levanta y lo mueve completamente todos ustedes que pidieron un milagro una sanidad lo van a ver ya está ahí ahora yo quiero preguntar aquellos hermanos que todavía no hablan el lenguas no han recibido el bautismo del Espíritu Santo Abraham ven para acá esos hermanos que no han recibido el bautismo venga rápido y póngase aquí pastora acá venga rápido no se deje coger el turno usted que todavía no ha tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo venga que le vamos a pedir a Dios que le bautice déjenme un espacio en el medio entre los delantes caminen un poquito más hacia adelante los que están delante caminen hasta ahí hasta ahí bien alaba alaba ahora gloria al Señor un momentito quiero que me escuchen un momento fíjense lo que le voy a decir Pablo escribió a los gálatas y le dijo gálatas insensatos escuchen lo que le estoy diciendo ahora el momento de escucharme a mí oh gálatas insensatos recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe que quiso decir Pablo que el Espíritu se recibe por la fe es un acto de fe puede caminar un poquito para allá Pepito para que sepan malos hermanos le voy a decir cuatro o cinco verdades que le van a hacer comprender a usted que el bautismo es para usted lo primero que dijo Joel 2 28 pues en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne hágame el favor y revise esa vez si usted es de carne de yeso de aluminio de goma o de plástico a ver tóquese tóquese es un acto de fe es de carne usted tiene carne es para usted el bautismo en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne tengo carne es para mí lo otro que dice Hechos 2.4 y fueron todos llenos el bautismo no es para unos y otros no es para todos los creyentes usted es creyente para usted es para todos usted no puede venir delante del Señor y decir Señor va a ir tú a uno sí a otro no no es para todos es para todos no hay excepción delante de Dios lo otro que le voy a decir Pedro se levantó y le dijo a aquella multitud de tres mil el bautismo es para ustedes hace dos mil años ya para vuestros hijos los que nacieron para los que están lejos en toda la paz de la tierra y para aquellos los cuales nuestro Dios ha llamado ¿te sientes llamado por Dios? ¿sientes que Dios te ha llamado? ¿te sientes una hija un hijo de Dios? es para ti el bautismo es para los llamados ¿bien? ahora vamos a hablar de la práctica porque algunos porque algunos dicen bueno bautismo el Espíritu Santo fíjense lo que explicamos ahorita y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban lo que el Espíritu les daba que hablase el Espíritu da y tú hablas ¿qué habla? lo que el Espíritu te da no es que tú le vas a decir a Dios ahora bautízame en francés bautízame en portugués yo quiero el italiano no, esto no es un asunto de idioma eso ve a la academia estudiar el idioma que tú quieras dice que los creyentes hablaban lo que el Espíritu le daba ¿bien? entonces el bautismo se recibe por los pies por las manos por el vientre o por la boca se recibe por la boca es un acto de hablar lo que Dios da por lo tanto dice la Biblia el Espíritu se mueve en medio de la alabanza por eso tenemos que alabar a Dios si usted deja su boca cerrada como usted sabe que el Espíritu le está dando nada usted tiene que estar alabando alabanza al Señor Señor te doy gracia te alabo te glorifico mire que forma de alabar alabanza alabanza tarraba cobando remando ni mi cabandini ahí cuando tú estás alabando el Señor te pone las lenguas que Él quiere que tú hables ¿se está dando cuenta? mira aquí tenemos ministros de Dios y siervos de Dios que vamos a estar orando por usted dice que Pablo y Pedro imponían las manos y recibían los diáconos me van a ayudar a orar a orar también por los hermanos hermano Darnel y entonces nosotros vamos a poner las manos sobre usted vamos a orar pero usted va a estar alabando al Señor alabando creyendo que rápidamente usted va a empezar a hablar en otra lengua ahora cierre los ojos levante las manos y empiece a alabar a Dios Señor te doy gracia te alabo a ver vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ustedes cantando por lo del Espíritu gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor padre en el nombre de Jesús ruego que el Espíritu Santo venga llena tu hija llénala 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 recibe el poder de lo alto pues a banda la vacanta rifa salabazota la vacía al rabato antiribicaba ahí ahí habla lo que el te da sin miedo alabanza alabanza sin miedo alabanza alabanzanda y salabazota la vacuna diva alabanza maldiza llénale 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 satúrale con tu Espíritu ahí está arriba acá ahí está llenando ahí está llenando sigue alabanza sigue alabanza y salabazanda ahí sigue 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 alabanza sigue alabanza sigue alabanza santa alabazanda antirabazanda bautízale con Espíritu y fuego bautízale osamakaya no sabe que él necesita esta experiencia indarabazanda y es para todo es para todo alabanza antirabazanda antirabazanda recibe el becanda alabanza 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 antirabazanda antirabazanda ayúló que venga como que habla sin miedo habla sin miedo lo que venga alabanza rababazanda antirabazanda llénalo con tu espíritu llénalo 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 hongele 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 llénale satorale 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 hongele andirabazanda y attirabazanda y llénalo satorale andirabazanda y alabazanda alaba seguido Y al final, habla lo que venga sin miedo Alabanza, alabanzanda Indurraba que abandoné Vesanda, dale la opción, dale la opción Dale el bautismo, llénalo, llénalo Llénalo de ti Ahí, 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 recibe, recibe Él te está llenando, él te está llenando Él te está llenando Ahí se va a cantar, raba santa Ahí esa lengua, esa lengua que está en tu boca Habrá la sin miedo Anda, rinita, anda, raba santa Ahora, señor, yo quiero amo Para que tú le llenes, bendísele, bendísele Tú le estás llenando, satúrale Satúrale, porque es por la fe Recibelo, ahí, sigue alabando Sigue alabando, él te está llenando Sigue alabando, sigue alabando Sigue alabando, sigue alabando Sigue alabando, sigue alabando Viva la vacanza, señor Viva la vacanza, alabazone Rebanzonada, llénalo completamente Llénalo con tu espíritu santo Sí Alabanza, alabaza, alabaza Alabanza, alabanza, alabanza Alaba junto conmigo el Señor Alaba junto conmigo Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza Alabanza, alabanza Alabanza, alabaza Dale esas lenguas poderosas Espíritu de Dios, llénalo, sándúralo Sándúralo Y esa, macaya, macaya, macaya Onda, raba, alabacanda Y raba, alabazanda Llénalo santo, espíritu de Dios Sí, llena, 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 llena Y tanaba, alaba, acaba la vasita Esa, macaba, alabazanda Llena, 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 llena Bautízalo ahora Recibe el poder Recibelo, Dios Recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Recíbelo en el nombre de Jesús Llena con tu Espíritu Alaba junto conmigo Alabanza, alabanza Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza seguida Alabanza, alabanza, alabanza Anda, ribi, ribi, anda, ribi, ribi Ahí está llena, está llena Ahí está llena Alaba encima, anda, alaba, canta ahí Ahí anda todo eso que se da Alaba, estaba, alaba, chime, ribi, santa Onda, raba, alaba, canta, raba, alaba, cinta Alabanza, alabanza, alaba, cinta Ahí da, aquí está, ahí sí Está llena, está llena Recibe, recibe, recibe Bautiza, alabanza, alabanza Bautiza, llena, llena Bautiza, alabanza, alabanza y y y y y Llegar por tu Espíritu, llenalo con tu Espíritu, llenalo con tu Espíritu. Llénalo. ¡A la baba y santa! ¡Y rabala va santa! ¿Eh? Llénalo, 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 llénalo. ¡Dale la unción! ¡Dale la unción! ¡Dale la unción! ¡Dale la unción, dale la unción! ¡Dale la unción! ¡Esa vaca llaba vacanda! ¡Y rabala vacanda ahí, senor! Señor, Señor, dale sanción, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénale, 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 si bautízale, oh, sama, 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 si ma, oh, raba, 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 santa, raba, kia, si, sara, baca, ahí sigue alabando, no te preocupes, alaba, 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 que usted llena, alaba, 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 alaba ¡Llénala! 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 ¡Óngale, Señor! ¡Óngale! ¡Óngale! ¡Recibe el poder de los altos! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe la unción! ¡Recibe! ¡Llénala, Señor! ¡Con Espíritu Santo y fuego! ¡Llénalo! ¡Llénalo! ¡Alabas un poco, amigo! ¡Alabas! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay Recibe la unción, recibe la, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, alaban santa, rabacanda, ahí está, ribanta, rabacanda, ahí abrazo que viene sin miedo, alaban santa y ribi santa, alaban su ribi ribi cava, ahí están, ahí están, un poco que está lleno de lengua, ahí suéltala, suéltala, alaba, alaba santa, alaba, quita, sigue llenando, sigue llenando, señor, sigue alabautizando, sigue alabautizando, alaban santa, alaba sin miedo, sin miedo, con fe, con fe, alaban santa, rabacaba, rabazone, con mucha fe, ahí alabando, 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 recibe al Espíritu Santo, recibe, 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 hay abrazo que está en tu boca la banda arriba la banda habla lo que te da la banda la banda alabanza 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 Ahí llénala, 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 llénala Dale la unción, dale Espíritu Señor Y alabo, rabaraba cunda Rabaraba sonda Rabaraba quindis Bautiza Señor, bautiza, bautiza Llénalo Señor, llénalo, llénalo, llénalo Llénalo, llénalo, llénalo Sí Señor, bautiza, llénalo Vamos a alabar, alabando, alabando al Señor Alabando, recuerda que es un idioma, hay que hablar Alabando al Espíritu se muere Alabando al Espíritu se muere Alabando, alabando, alabando Alabando al Señor, alabando, alabando, alabando Alabando al Señor, alabando, alabando Y rabaraba cunda, rabaraba sonda Rabaraba sonda, bautiza, bautiza Bautizalo con Espíritu Santo Con fuego, alabando, llénalo, llénalo, llénalo Sí Señor, alabando, alabando, alabando Si me bautizas Señor con ese fuego Si me bautizas Señor con ese fuego Con ese fuego de Dios ventecostal Yo seré ungido con el aceite fresco Para tu nombre yo poder glorificar Si me bautizas Señor yo te prometo Se pierde el tigo de tu causa Jesús Ven fuego santo, ven que yo te espero hoy Ven llena mi alma de esa virtud Ven fuego santo, ven que yo te espero hoy Ven llena mi alma de esa virtud Y me bautizas Señor con ese fuego Con ese fuego de Dios ventecostal Y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Y el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Y el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Y el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Bien, miren A esta altura Ya algunos hermanos han recibido El bautismo del Espíritu Lo único que estamos es comenzando a buscar A ver, levanten la mano Las que ya han hablado en otras lenguas Tenemos uno, dos, tres, cuatro Dejen alto, cinco, seis, siete Ocho Gloria al Señor Y hay ocho hermanos Que recibieron el bautismo Pero la noticia más grande no es esa La más grande es que los demás Están a punto de recibir el bautismo Alabado el Señor Pero hay otra noticia más importante todavía En todos los cultos en este mes Vamos a estar buscando el bautismo Ahora ustedes Tanto los que los recibieron Como los que no En la casa Buscando ahí, arrodillándose Y un ratico ahí A alabar Miren, suéltese Hay alguno que le da temor Le da miedo Por el que tiene alabar No, suéltese A alabar a Dios Y en medio de la avanza Vita el Espíritu A ver, yo quiero Uno de esos ocho Que recibe el bautismo Que me testifique A ver, un micrófono rápido Aquí A ver, Xiomara, ¿qué sintió? Bueno, yo sentí que la lengua se me enredó Y me hacía así ¿Se le movía? Se le movía ¿Y antes no se le movía la lengua? Pero no tan rápido No, es que habló otro idioma A ver, ¿quién más? ¿Quieres testificar? Bueno, es que todavía estoy como nerviosa Sí Porque yo empecé a alabar al Señor Y de pronto empecé a sentir Que ya no decía lo que yo estaba diciendo Eran otras palabras que salían de mi boca Sin yo O sea, sin yo quererlo Solo Gloria a Dios Aleluya A ver, Josué A mí me pasó lo mismo de la señora Estaba orando Y clamándole a Dios Y de buena primera No entendía lo que yo decía Aleluya Seguía para adelante Y no entendía Pero Eso es como un tren Como un tren Que nadie lo pare Aleluya Bueno, pastor Le voy a decir Póngase el micrófono así Yo siempre he creído En toda la cosa de Dios Y la he respetado eternamente Lo Dios Y no creía nunca En la vida Que yo fuera a hablar en lengua Así Y me puso a orar Y hoy Aleluya Gloria Ya se ve que es para todo A ver, mi hermana Gloria al Señor A mí lo que más me costó Fue el hablar en lengua Porque tuve muchos dones Me ha dado Dios Pero bueno Ese fue el que más me Pero lo pudo hacer Aleluya Lo recibió A ver, mi hermano Que no se conformó Con hablar Sino que se quiso dormir Yo tenía una denura grande Y como que oía Y quería repetir Lo que usted hablaba Lo que, no sé No sé El espíritu era el que decía Por mí Te ponía en tu boca allí Fíjense lo que le voy a decir A ver, mi hermana Es que me llenó así Como que él habla Me salía de la garganta Así de la garganta Qué bueno Y no era de los pies Con la trase Con la cosa extraña Miren Oigan lo que le voy a decir Los que Han venido a buscar Lo único que hemos hecho Es comenzar Algunos ya han recibido Otros necesitan más tiempo Lo que hay que seguir Buscando Buscando Este es un mes Que vamos a recibir Todo el bautismo Con el Espíritu Santo Onelio Onelio Ya yo me voy Recuérdense que la merienda Está ahí